Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lecturas de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de abril del año 2015 al domingo 3 de mayo del año 2015. En esta ocasión, como en otras ocasiones, utilizaré las cartas de Doreen Virtue, las de la Virgen María y la de la sanación con ángeles y también utilizaré mis cartas. Quiero agradecer de corazón a corazón a toda la gente que firmó la petición para que las cartas angelicales llegaran a ser publicadas. Todavía no se ve la editorial, pero si no has llegado a firmar la petición, te pido de corazón que firmes la petición. Voy a poner la liga acá abajo, al igual como le he mencionado en otras ocasiones o en videos anteriores. Entonces, debajo de este video hay un recuadro que dice mostrar más, si lo abres. La última liga es la liga de la petición. Entonces, te agradecería mucho si pudieras firmarla. Pero a todos los que firmaron la petición, se los agradezco de corazón a corazón. Y al igual a toda la gente que se ha suscrito al canal de YouTube, que se mantiene suscrita, y a la que se va a suscribir al mismo canal. Muy bien, comencemos con la lectura. Como le he mencionado en otras ocasiones, al igual, estas son las de la Virgen María, de Doreen Virtue. Escojo una sola carta y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, no puedes cometer error alguno. Esto funciona a través de la ley de atracción. Y antes de comenzar el video, ya hice mi armonización y petición de cartas para que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Y escojo una sola carta como mensaje genérico para toda esta semana. Y bueno, démosle la bienvenida al mes de mayo. Numerológicamente, el 5 del mes de mayo representa varias cosas. Representa la liberación, el desapego, la libertad, la belleza. También nos van a pedir trabajar la misericordia, o sea, ser cordiales con uno mismo y con los demás. Y trabajar nuestra magia. Esto es creer en nuestra propia divinidad. Y como somos co-creadores de nuestra propia realidad, crear magia. Muy bien. De mis cartas angelicales, en las cuales estoy pidiendo que firmes la petición para que la editorial las llegue a imprimir, son estas de acá. Y son 60. Y escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana. Una para mediados de la semana. Y una para el fin de semana. Muy bien. Para comienzos de la semana. Para mediados de la semana. Y para finales de la semana. Escojo estas tres cartas. Y voy a escoger una carta de las cartas de sanación con ángeles, también de Doreen Virtue. Para saber a través de qué virtud o qué situación nos podemos ayudar para trabajar justamente las virtudes que había mencionado anteriormente para el mes de mayo. La liberación del desapego, la libertad, la belleza. Para trabajar la belleza, reconocer nuestra propia divinidad, la magia. ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿A través de qué herramienta? Muy bien. Esa va a ser una sola palabra. Entonces, bueno. Como es para todo el mes. Nos vamos a ayudar a través de la manifestación. Los ángeles nos piden que nos manifestemos. ¿Y cómo nos manifestamos? Bueno, pues empieza primeramente el proceso creativo. A través de una idea, de un sueño. Y de tener la seguridad, la certeza de que somos co-creadores. Y de que somos capaces y contamos con todas las virtudes para crear. Y bueno, nos piden que manifestemos. Que tomemos acción. Y ya es momento de tener los resultados. La Virgen nos dice para esta semana. Giving and Receiving. Está en inglés y significa dar y recibir. ¿Qué es el karma y dharma o dharma y karma? El dar y recibir. El balance. La Virgen nos pide para este mes el balance y dice. I balance being generous and receptive. Because both are equally important. Balanceo el ser generoso y receptivo, receptiva. Porque ambos tienen la misma importancia. Y esto es muy cierto. Como sabes, bueno, existe el yin yang. Entonces nos piden tener el balance. No ser demasiado... Habemos gente que a veces nos gusta ayudar a los demás. Y pensamos mucho en los demás y nos descuidamos a nosotros mismos. Y a veces hasta nos cuesta trabajo recibir. Entonces no. La Virgen nos dice y la vida misma así funciona. Que mantengamos un balance. Que seamos generosos con nosotros mismos y con los demás. Y recuerda, de hecho, la vida así funciona. Empezamos siempre a trabajar primero con nosotros mismos. Y luego hacia el mundo que nos rodea, el mundo más cercano, externo. Y de ahí vamos expandiendo nuestra luz, nuestra energía, nuestro amor, nuestra paz. Todas nuestras virtudes hacia los demás. Pero empezamos con nosotros mismos. Entonces esta semana mantengamos el balance. Muy bien, para comienzos de la semana, el día lunes y martes. Miren qué tal. Había hablado de la magia del mes de mayo. Y bueno, nos están diciendo justamente esto los ángeles. Y la carta dice lo siguiente. Arcángel Raciel nos dice. Haz magia. Redescubre al mago en ti. Que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Raciel es uno de los arcángeles. Se le conoce como uno de los arcángeles de la muerte, de la transformación, de la transmutación. Y bueno, nos pide que trabajemos nuestra magia. Y nuestra magia es reconociendo nuestras virtudes, nuestra propia divinidad. Tiene esa certeza, esa confianza de que somos seres mágicos. Y obviamente también nos piden la devoción que va implícita con la fe, con nuestra propia fe y con nuestra constancia. Que no abdiquemos luego, luego. Este, es como, por ejemplo, con el libro, las cartas angelicales que quiero que publique el editorial. Bueno, ya llevo algunos meses batallando, por decirlo de alguna manera, con esta situación. Pero no abdico. Este, se lo he pedido a los ángeles. Y sé que tarde o temprano, cuando sea el momento justo y necesario, se va a dar y se va a resolver esta situación. Pero no me doy por vencido con que esto vaya a manifestarse, vaya a ser una realidad. Entonces, bueno, haz lo mismo. Sé constante en tu trabajo, en lo que estás creando, en lo que estás manifestando. Igual con lo que he comentado en otras ocasiones, con la fe, ¿no? Que, pues bueno, sabemos que si sembramos una semilla de girasol, después de cierto lapso, esta semilla va a germinar y va a crecer una plantita. Entonces, bueno, si estamos siendo constantes en nuestro sembradío, también va a ser abundante nuestra cosecha. Entonces, somos constantes, no abandonemos el proceso y nos perdamos de la cosecha, de lo que vamos a recolectar. Entonces, bueno, este mes de mayo que comienza, se trata de hacer magia y de manifestar, de hacer. Igual de liberar, del desapego, que es importante, de la transmutación, del cambio. Y ya dejar el pasado en el pasado, de hacer los cambios de negativo a positivo. Esto es de los pensamientos negativos en positivos, de acciones negativas en positivas y demás. Muy bien. Pero el miércoles y jueves, la carta nos dice paz. Y este seguramente es el arcángel Rafael que trabaja la paz. Y así es. Y de hecho, bueno, su día, el día del arcángel Rafael, es el día jueves, es el arcángel sanador. Y también él se le conoce como el arcángel que nos abre los caminos, nos quita los obstáculos. Y su rayo de luz, si lo quieres invocar o quieres meditar con él, es el verde esmeralda. Muy bien. La carta dice lo siguiente. En mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, la paz también tiene que ver con el balance que nos está pidiendo la Virgen María. Si vivimos en armonía, en balance, en tranquilidad, nos da automáticamente una paz, una paz interna. La palabra paz también está conectada con la paciencia, que mantengamos paciencia. Si recuerdan, el mes anterior, de abril, nos pidieron mucho trabajar la paz. Bueno, todavía, como está a mediados de la semana, trabajemos también, sigamos manteniendo nuestra paciencia y nuestra paz. No desesperes. Todo se dará en el momento justo y necesario. Recuerda que los tiempos son divinos. Muy bien. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice sensibilidad. Y este va a ser el arcángel Janiel o Anael. Así es. Y el arcángel Anael o Janiel es una presencia muy femenina, muy sutil. Y se le conoce con el rayo de luz blanco a su lado, como si fuera una luna llena, si le quieres invocar. Y trabaja todo lo femenino. Es muy parecido a su energía, como la energía de la Virgen María. Pero es como mucho más sutil, mucho más ligera la energía. Trabaja, entonces, bueno, nuestra sensibilidad, nuestro lado femenino, que también es la creatividad, que es el cuidar, el proteger, el apapachar, el ser. Todo lo que implica lo femenino, el tener mucho tacto. Entonces, bueno, la carta dice lo siguiente. Arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Y bueno, yo todavía llegaría a añadir misericordia, que tiene que ver con el ser cordial. Empezamos siempre con nosotros. Entonces, bueno, no seas tan severa o severo contigo misma o contigo mismo, sino sé cordial, sé amable. Hay un dicho que dice que lo amable no quita lo valiente. Muy bien, yo creo que está bastante claro el mensaje para esta semana, el mantener nuestro balance, para poder manifestar, crear con nuestra magia, no perder la fe y la devoción en nosotros mismos, en nuestra propia divinidad, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias virtudes, manteniendo también nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra tranquilidad, y explorando nuestra parte sensible, nuestra parte femenina, a través de diferentes virtudes, como la comprensión, la compasión, la dicha, el amor, a través del arte, de la unión, de la misericordia. Y recuerda, este mes de mayo, nos piden mucho trabajar, la libertad, la liberación, el desapego, la belleza, y la magia. Muy bien, deseándote una muy bella semana y agradeciéndote de corazón a corazón que compartas estos videos y los mensajes angelicales, para que estos lleguen cada vez a más y más personas, te mando un abrazo de corazón a corazón, recuerda que se dice que demos y recibamos, volvemos al balance, por lo menos cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para mantenernos de pie, y doce o más para crecer. Así que crece y expande tu luz, y haz esto, recuerda, siempre en RAM, esto es, con rigor o respeto, amor y misericordia. Respeta si la otra persona o la contraparte no quiere participar, y habrá personas con las que puedas compartir tu luz. Hay otro dicho que dice que las aves de la misma especie vuelan juntas. Entonces, bueno, es la misma ley de atracción. Tu propia energía atrae a la gente que es adecuada para ti. La vida, el universo, te provee con la gente que es necesaria para ti en este momento. Bueno, ahora sí, si no, nunca voy a finalizar. Te deseo lo mejor para toda la semana que viene, para el comienzo de mayo. Te deseo, recuerda, vive con alegría. El arcángel Janiel es el arcángel de la alegría, o Anael. Trabaja la energía, mantén tu energía elevada. No dejes que noticias externas, sea, ahorita que me acabo de enterar del terrible temblor que hubo en Nepal, o las guerras, o la inestabilidad que pudiera haber en ciertas regiones del mundo. No dejes que esas noticias externas te lleguen a entristecer, te lleguen a bajar la energía. Mantén tu energía alta, llena de alegría, llena de dicha. La vida es maravillosa. Gózala. Ahora sí, hasta la próxima ocasión. Namasté. La vida es maravillosa.